Música Aleja que vino, quiero verte Tu amor es una fuerza que lastima Contigo yo he tenido mala suerte Y en mi corazón te siento como esquina No me importa que me trates con desprecio Y no importa no, es la forma que me tiras tú Amores, como tú lo tienes recio Se encuentran en el dólar de cada esquina Porque amores, como tú lo tienes recio Se encuentran en el dólar de las cuartas arriba ¡Vale! ¡Con ustedes! ¡Sergio Bajabé! 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 ¡Sergio Bajab Aléjate de mí, no te quiero, alejate de mí, tú no me convieras más a mí, aléjate de mí, no te quiero, papi 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 papi, tú no eres más, tú tienes la venta colorada, aléjate de mí, no te quiero. Bueno, ahora sí, llegamos a la parte, llegamos a la parte, chiquita 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 chiquita. No corten la base. Bueno, ahora la siguiente parte es la que entran ustedes. Yo voy a decir, aléjate de mí y el Pilar junto a todos los finales cantan, no te quiero ver. Dice, aléjate de mí, no te quiero ver. Ahí va, ahí va, suena lindo, suena lindo, suena lindo. Pero quiero que todos los finales canten fuerte, toda la gente de los finales que está saliendo en vivo para todos lados, pero fuerte no te quiero ver, dice, aléjate de mí, no te quiero ver. Y ahora esto se termina y nos vamos todos para arriba.